El requerimiento contra 10 exfuncionarios del FMLN fue presentado este 25 de julio en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Para esto, varias arterias fueron restringidas desde temprano en la mañana por la PNC. La Fiscalía acusa a los miembros del Partido de Izquierda de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito delitos cometidos durante la administración del expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra prófugo de la justicia asilado en Nicaragua. Nosotros tenemos prueba documental, tenemos prueba de materia pericial y específicamente quiero hacer mención que nosotros logramos en el año 2019 incautar los recibos originales que acreditan que todas estas personas recibieron esas cantidades dinerarias al margen de la ley, las cuales fueron firmadas y hemos practicado experticia grafotécnica en los recibos y hemos determinado que efectivamente la autoría de las firmas corresponde a los ahora procesados. Por su parte, el abogado defensor de la exministra de Salud, Violeta Menjíbar, quien supuestamente lavó 177 mil dólares, dijo que pedirá medidas sustitutivas para su clienta. Vamos a plantear la cuestión de las medidas sustitutivas también por las condiciones de salud que ella tiene, tiene varias enfermedades crónicas, no las puedo decir, pero vamos a demostrar ahí con un objetivo, acreditaciones clínicas, digamos, la situación de ella. Durante la presentación, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, fue abordado sobre el proceso en su contra. Esto fue lo que dijo a los medios de comunicación. Mientras tanto, afuera del Centro Judicial Isidro Menéndez, militantes del Partido de Izquierda protestaron en contra de la acción hacia los imputados, la que catalogaron como persecución política de parte del gobierno de Bukele. Hoy se quiere instalar una neodictadura, hoy se quiere destruir a todos los partidos políticos que sean la oposición de este grupo gobernante, de esta élite gobernante que quiere aprovecharse económica y políticamente de todos los recursos del Estado. Así no se puede construir un país, se puede construir un Estado autoritario, se puede construir una dictadura, ya tenemos ejemplos en otras partes del mundo, pero creo que El Salvador no está para dictaduras. Cinco de los imputados se encuentran prófugos de la justicia, el expresidente Salvador Sánchez Serén es uno de ellos. La Fiscalía le atribuye el lavado de más de medio millón de dólares. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com